En tercer lugar, tenemos un gran medicamento y ese medicamento es el sueño. El sueño es la principal pausa del organismo y es la clave para activar la epífisis y el timo y la conexión epífisis-tímico. Recomendación, antes de dormir y después de dormir, activar el triángulo del sistema retículo endotelial en contacto con la epífisis en color azul turquesa o cian. Es decir, que nosotros primero nos conectamos con el cuarto centro y desde el cuarto centro irradiamos con amor la luz hacia el triángulo del sistema retículo endotelial y en segundo lugar conectamos este triángulo desde su vértice superior, el timo, hacia la epífisis. Y vamos visualizando todo en azul turquesa la conexión de la epífisis, el timo y el triángulo del sistema retículo endotelial.